Hacemos de nuestra historia un sentimiento Un sentimiento Una canción Hay un son el supremo Por coincidencia de la vida yo te conocí Te metiste en mi Y en mi corazón Y ahí no puedo sacarte Te fuiste de mi lado ya no estás aquí Desapareciste sin explicación Y ahí no puedo ir sin ti Sé que en la vida hay cosas prohibidas Pero no dejo de pensar en ti Ven y enseñame a salvar la herida Y aquí el dolor que tengas temido Sé que en la vida hay cosas prohibidas Mi corazón sin ti no es feliz Ahora llora por tu partida No le enseñaste a vivir sin ti Sé que en la vida hay cosas prohibidas Pero no dejo de pensar en ti Ven y enseñame a sanar la herida Y aquí el dolor que tengas temido Sé que en la vida hay cosas prohibidas Mi corazón sin ti no es feliz Ahora llora por tu partida No le enseñaste a vivir sin ti Cuando la tristeza y el dolor se unen en la falta de un amor Recuerdo esos momentos de pasión que bebíamos tú y yo En los atardeceres y debajo del sol Mi corazón no vive sin ti No lo enseñaste a ser feliz Sé que tú vives pensando en mí Pero tú tienes que estar aquí Un beso tuyo era lo mejor Lo que aliviaba ese dolor Que sentía mi corazón Si te fallé te pido perdón Sé que tu padre nunca aceptó Esa relación Sé que en la vida hay cosas prohibidas Pero no dejo de pensar en ti Ven y enseñame a sanar la herida Y aquí el dolor que tengas temido Sé que en la vida hay cosas prohibidas Mi corazón sin ti no es feliz Ahora llora por tu partida No le enseñaste a vivir sin ti Ando todo esborrachado Me dicen despechado Que mi sentimiento va flechado Dicen que el olvido me ha lanzado Que mi corazón se ha marchitado Y nada vivo así Desde que no estás a mi lado Vivo acompañado de dolor y soledad Segundo sin ti a mi lado Se vuelve una eternidad Miro tus retratos Y me dan ganas de llorar Consumido en un vacío Que me hace recordar El licor Se ha dueñado de mi mente Porque tú no estás presente Ya no aguanto más Olvídame tu pasión El licor Se ha dueñado de mi mente Porque tú no estás presente Solo pienso en tu adiós ¿Quién se va a hacer takiego? Es que me ha visto Si tú no has tenido aquí Si tú no vas a cambiar Desde que yo te voy a hacer Yo soy yo Sabes que me hace El licor Sabes que te espero